Nos encontramos frente a la Alcaldía Distrital, donde en estos momentos se reunieron las trenceras y masajistas del rodadero, las cuales están realizando un plantón exigiendo, pidiendo el derecho al trabajo, ya que desde que comenzó la pandemia han estado sin poder ejercer su labor. Esta es la protesta que se lleva en estos momentos frente a la Alcaldía Distrital por parte de las trenceras. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Están exigiendo derecho al trabajo. Vamos a dialogar con una de las líderes. ¡Las líderes! ¡Mira! ¡Somos padres cabezas de hogar y tenemos derecho al trabajo! ¿Con quién tenemos el gusto? Marielis Colombia. Marielis, ¿qué es lo que usted exige? Mi amor, nosotras estamos exigiendo que la Alcaldía Distrital, el distrito nos responda a ver qué va a suceder con nosotras, porque nosotras todas somos madres cabezas de hogar. Conformamos una asociación que está cumpliendo con todo el reglamento y hasta el momento no nos han dado respuesta porque simplemente dicen que no podemos trabajar y nos corretean cuando llegamos a trabajar a la playa. ¡Queremos soluciones! ¡Chicas, ¿qué queremos? ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! Bueno, esta es la protesta que se lleva en estos momentos contra la Alcaldía y Catán. ¡Queremos soluciones! ¡No somos trabajadores informales! ¡Somos trabajadores formales! ¡Porque tenemos una cámara de comercio! ¡No somos informales! ¿Qué queremos, niñas? ¡Realmente! ¡Trabajarnos! Nosotros somos mujeres cabezas de hogar, nosotros somos mujeres afro. Nosotros necesitamos trabajar. En la playa no nos dejan trabajar. ¿Por qué se nos niega el derecho al trabajo? Si en otras playas están laburando y nosotros también queremos laborar. Gracias por ver el video.